Hay varios así, hay varios así gordos Y venía Banchima, esa ya, Cristian, Enrique, Mancito El Ananaco Vieri, José Manuel, San Marcos, Augusto, San Pedro Amar, Loquita Braia, Salud, Salud Joel, Siete Tunes Andochi, Emanuel Vladi, Eraducina Estefany, Feliz cumpleaños Jamás imaginé que tú me dejaras Pero que tonte he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Solo me quiera sentir mi llanto y dolor Hay amor, soy tu mano Se ha llorado, mi herido corazón Con dinero, por favor, de otra cerveza Quiero tomar y tomar, de otra cerveza Hay amor, estoy tomando Se ha llorado, mi herido corazón Con dinero, por favor, de otra cerveza Quiero tomar y tomar, 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 de otra cerveza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Epa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!